Y ahora si que salgo una fiesta Oye morena si me sigues molestando te voy a poner una trampa para que quayas en ella Pa' que sepa que yo no soy un hombre malo que no tengo sentimientos ni tampoco me exagiera Oye morena si me sigues molestando te voy a poner una trampa para que quayas en ella Pa' que sepa que yo no soy un hombre malo que no tengo sentimientos ni tampoco me exagiera Me llamaré el cazador, por andar en busca de amores Me llamaré el cazador, por andar en busca de amores Quisiera ser picaflor, para vivir de flor en flor Quisiera ser picaflor, para vivir de flor en flor Ay, 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 y cómo me gustaría andar picando de flor en flor Sí, 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 cómo, 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 cómo dice Y no vueltece, danse, sí, 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 sí Con las palmas arriba las palmas, y las palmas arriba las palmas Palmas arriba las palmas, así, 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 así Este es el mix, el mix de éxito, compadre Para que lo bailes, y lo disfrutes, al ritmo de Jesús El ranchero de Genevija Al hoy en la cumbia pienso en mi la carita Siento que está en mi ritmo y lo necesita Su suencia está pura, llena mi alma Y su sonrisa dulce, y su sonrisa dulce me hace feliz Sabe tocar y parece bailar, me invita a volar y parece llegar Ay, 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 mi na carita Naca, 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 soy tan feliz amor al verte cerquita Naca, naca en la carita, yo le agradezco a Dios por ser tan bonita Y como decimos en la carita, yo le agradezco a Dios por ser tan bonita Y como decimos en el sonr, usted que está ahí en casa cabra Vienes tú caballé, sube la manito Sí, 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 sí Y todo el mundo le empezó a bailar Sí, 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 sí A bailar, a bailar Suavecito y despacito mejor ¿Cómo dicen? A vacilar Y este que es un ser ranchero de Chile, mija No quiero verte llorando mujer bonita, no quiero no Quiero me de tu cariño con la sonrisa que Dios te dio No quiero verte llorando mujer bonita, no quiero no Quiero me de tu cariño con la sonrisa que Dios te dio Yo quiero ver a tu suerte esas miradas de amor Quiero que tú me digas que por mí late tu corazón Yo quiero ver en tus ojos esas miradas de amor Quiero que tú me digas que por mí late tu corazón Que está latiendo por mí en lo que quiero escuchar Y que como yo te amo, un día me vas a amar Que está latiendo por mí en lo que quiero escuchar Y que como yo te amo, un día me vas a amar Y usted solamente déjese querer mi amor Sube la manito bien arriba mi gente Y se acaba, se acaba viejo Como yo te amo?! Sube la manita? Y que si no te amo! ¡Sube la manita! Puedo no te amo! Gracias por ver el video.